Me gusta siempre empezar el año nuevo y me gusta mucho aprender de cómo termina. Me gusta la esperanza, me gusta la melancolía, pero quiero vivir este año con esperanza. No importa en qué año estemos iniciando. Me gusta siempre iniciar con proyectos, aunque a veces después de un mes se me olvidaron, pero si analizo cómo me fue el año pasado y veo qué fracasos tuve, pues miren, a lo mejor no aprendo de los proyectos nuevos que voy a iniciar, pero si ya me di cuenta cuáles son los fracasos y voy a tratar de evitar lo que hice mal el año pasado, ¿sí? Porque hay mucha vida por delante, créemelo, hay mucha vida por delante, ya sea en este plano o en otro, pero hay mucho por hacer todavía. Creo que al universo tengo mucha lata que le voy a dar todavía y cada año nos decimos es que diciembre fue muy difícil, es que enero va a ser más difícil, pero cuando inicio con esperanza, pues yo sé que esas angustias y esos excesos que hubo en diciembre, esas quizá dimos abrazos que a personas que nunca le habíamos dado un abrazo, que creímos que ya no volveríamos a abrazar y a pesar de que estamos pasando por este cocolush, pues volvimos a abrazar en diciembre, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que, bueno, va a haber cambios, ¿no? Algunos cambios van a ser más sobrios, algunos más fruguales, a lo mejor lo que tiene que imponerse al final de cuentas es la felicidad, ¿sí? Es lo que más nos interesa, que este cuaderno nuevo que empezamos en este enero, tiene hojas blancas que yo decido que voy a escribir ahí, pero ya sé lo que no voy a escribir, eso estoy seguro. Los fracasos, los errores que cometí, no solamente el año pasado, sino años pasados, ya no los voy a volver a escribir. Es lo único que me traigo, miles de planes, cada que inicie un año, este año traigo miles de planes, quiero hacer cosas mejores. Pero sí, lo único que te quiero recomendar es, pues no te quedes en los fracasos, ¿sí? Aquellas personas que ya no están contigo en este plano, bendícelas, déjalas ir y van a llegar nuevas, ¿sí? Nuevas, nuevas, nuevas personas van a llegar este año. Este mundo, lo que nos ha demostrado estos dos años anteriores, es que el mundo cambia bien rápido, ¿sí? Nos demostró que tenemos que comprender que ya no es el mismo mundo de hace tres años. Este mundo ya nos está dando la oportunidad de hacer las cosas diferentes, y ya no vamos a volver a regresar, y no quieras regresar a ser aquella persona que estabas, que eran hace dos, hace tres años. No. Si piensas volver a ser así, créeme que estás fracasando, porque tenemos que estar evolucionando, tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a evolucionar, tenemos que empezar a hacer, sentir y amar de forma diferente. ¿Sí? No te digo que mejor, porque yo no sé qué es lo mejor para ti. ¿Sí? Escuchaba hoy en la mañana a una persona que inicia el año y dice, es que este año es un año de nuevos orgasmos, y no lo veo, y no lo veamos desde el punto de vista sucio, ¿no? Bueno, ¿a poco no, cuando escuchas una bella melodía, el nivel de placer aumenta? ¿Sí? ¿A poco cuando abrazas a tu pareja, hay un nivel que te eleva? Cuando cierras un negocio, eso es excelente, cierras un negocio y dices un yes, son niveles de orgasmos, ¿sí? Entonces, bueno, yo quisiera recomendarte este año, que este año esté lleno de orgasmos, de cualquier nivel de orgasmos que quieras tener. ¡Wow! ¡Qué deseo tan grande! Y para tener orgasmos hay que ponerle pasión a todo lo que haces. Que sea un año apasionado. Yo lo voy a vivir así, y quiero invitarte a que tú también lo hagas.